Te voy a dedicar una canción A ver si me devuelves tu cariño Ya vengo a rezar una oración A ver si se compone mi destino Alguérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Y a todo lo que tuerde me muero Si tú también vas, me llevas la tristeza No dejes que me muera por ti Si tienes corazón, empeñalo y regresa Canta, canta, canta Que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Con la linda blanca mientras mi alma llora Si quieres que me arranque el corazón Y ponte junto a ti mis sentimientos Y ponte junto a ti mis sentimientos Si tienes corazón, empeñalo y regresa Canta, 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 canta Que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora Canta, 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 canta Con la linda blanca mientras mi alma llora Canta, 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 canta